¿Vas a realizar un maratón? Un maratón de... pues... Se supone que es de 24 horas, pero... Yo creo que vamos a tratar de aguantar más de 24 horas de permanencia en el micrófono. Voy a tratar de aguantar. ¿Con qué objeto? Pues... pues es que hay una meta que ya se hizo la vez pasada, que fue 24 horas. ¿Del primer maratón? Del primer maratón. Ahora vamos a aguantar también yo. También tú. Ahora hay que romper el récord de las 24 horas y además es para recibir... Es una entrega para recibir un nuevo concepto que estamos presentando en RG. El nuevo concepto es rock grande. Ese es el nuevo concepto y queremos invitarlos a todos los radioescuchas. A que nos escuchen. A todos que nos escuchen, que nos acompañan en este maratón de 24 horas. Especialmente es para promover eso. Para promover el rock grande. Es para eso el maratón. Entonces vas a tratar de mejorar tu récord que tenías de 24 horas. El récord de 24 horas y a ver cuánto aguantamos ahora. ¿Y cuándo se va a efectuar? Pues el viernes a partir de las 12. O sea, mañana. Mañana, mañana. Mañana, mañana. No, de las 12, de 12 en adelante. ¿De 12 de la noche de hoy? No, de 12 del día, perdón, de 12 del día. Eso es. Es que a las de 12 de la noche empiezo a practicar para ver si aguanto. No, no, no practiques tanto porque vas a tener que estar sin dormir y todo eso. No, no, no voy a dormir. Además de eso, yo quisiera que lo escuchen en RG 690 a Ricky Lu, que además es cantante, que acaba de grabar este disco, que lo pone a su disposición para que lo soliciten las emisoras, para que lo adquiera también en nuestras discotecas, estrellas de oro y novedades. Y claro, para que lo escuche, y aquí lo tenemos, previo permiso de la autoridad, y ya ha muerto el primer toro, no hay derecho a reclamación. Digo, así dicen los toros, pero mi comadrita Esperancita, como siempre, muy linda, me va a hacer el favor de permitirnos que Ricky Lu... Gracias, le quiero dar las gracias yo también. ¿Y que es tu madrina también? Por dar la oportunidad, porque es la madrina. ¿Tú ya también? Sí, también mi madrina. Pues manito... Estoy empezando. Ahí te dejo el programa, ahí nos vemos yo, ya no se puede. Ricky Lu, ve a tu lugar, por favor, que va a interpretar esto, que ha sido un éxito realmente. Pues vamos a recordarles lo del maratón, que nos acompañen, y rock grande a partir de las 12 del día mañana. ¿Ok? ¿Y tus muchachos? Ah, Arnulfo Canales en la guitarra como arreglista, Javier y Miguel en el bajo, Javier en la batería. Perfecto. Y ahí va esta canción, que se llama La gorda de la esquina. Ok. Pásale. Adelante. La gorda de la esquina me invitó a salir, las gordas son la moda que pronto va a venir. Hey, hey, la moda llegó, de la mano con mi gorda voy a presumir. El radio en el AM se escucha mejor, pues en vivo el ocultor le pone el sabor. Hey, tú, súbele más, que reviste la bocina, tú, súbele más. No importa lo que digan, cuentas se darán, que las gordas tienen todo y un poquito de más. Los guantes de la cuadra pronto me envidiarán, cuando vean que mi gorda me puede hasta cargar. Un tenis traigo rojo y el otro de azul, espero que te guste y que lo hagas tú. Hey, hey, soy un chico punk, el pelo trasquilado para verme mejor. El radio en el AM se escucha mejor, pues en vivo el ocultor le pone el sabor. Hey, tú, súbele más, que reviste la bocina, tú, súbele más. Y gorda no se peina, quiere hacerle alpón, se pone mini falda, no importa mi opinión. No, 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 mi gorda no, 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 no la quiero, pon. La gorda de la esquina me invitó a salir, las gordas son la moda que pronto va a venir. No, no, mi gorda no, 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 no. Bien, hombre, te felicito Ricky y desde mañana a las 12 del día, sintonicen 690 RG. A ver cuántas horas dura Ricky Lugo en el micrófono. Esperemos que la mentira. Está viendo una cosa muy importante. ¿Ya vieron los zapatos? ¿De qué color son uno y otro? Digo, recuerdo yo cuando uno de un azul y otro rojo, ¿verdad? Sí, uno rojo. Yo cuando tenía tu edad, este, usaban zapatos con listoncitos así muy bonitos. Que te hagan. Gracias. Felicidades, mucho éxito. Gracias, gracias. Gracias, vamos a comerciales. Gracias. Gracias.